Más de 26 millones de euros para el plan de renovación tecnológica en los centros médicos de la región. Vamos a plantear un plan de renovación tecnológica que alcanzará más de 26,26,4 millones de euros para los próximos años. Un programa de renovación a varios años porque de esos equipos dependen vidas y que ya fue anunciado en los presupuestos de este año. No ha sido el único anuncio del presidente en la región en materia sanitaria. El año que viene ya el hospital de Toledo va a tener condición universitaria y hay prácticamente 30 alumnos ya en espera. Lo cual nos pone de manifiesto que incluso en un momento tan difícil como esto estamos en disposición de crecer en las dos casos que más nos importan, sanidad y educación. Y el consejero de Sanidad ha hablado de la apuesta del gobierno regional por la medicina nuclear con su apertura prevista en el hospital de Guadalajara. Podemos presumir de que no vamos a tener que pasear a los enfermos por otras comunidades, no vamos a tener que echar mano de otros recursos porque lo vamos a tener dentro. El presidente y el consejero hacían estas declaraciones en la inauguración de la jornada de primavera de la Solidaridad Española de Medicina Nuclear, celebrada en el campus de la fábrica de armas de Toledo. Han comenzado hoy y terminarán mañana.